Milo Saez, come back Supreme got that heat Ella me pide, bro, porque yo soy su grey Contestada que hoy te voy a ver Hoy mi nombre será Jordi, tú serás mi Rally Ray I love your kisses, I can't wait Lo que pida ese culito será mi ley Estoy creándome un imperio de Kineke Tengo guerra en la cintura como en México, güey Colombiano como Pablo Patron y Ray Hoy quiero que conmigo auses Ante lo que sea que igual todo te luce Luce, todo gente como el dulce Desde el tiempo de calladita mi marca te puse Puse, mis ojos en ese bombón Por ti voy, la mujer está el joven King Young Misiles los detengo Porque contigo soy el guerrero dragón Eres tú mi reina y yo tu peón Vices en la noche y no eres neón Por tu amor voy y reto el león Quizás sangre un poco pero el campeón Eres yo por tenerte a ti Puta que ofertón Que respeten porque si te tocan sale mi instinto marrón I know that you're another singer But allow when you stick on my mic Baby don't stop, follow me Not your life in my fucking mind I want to take you to another side I was waiting for you, shawty, now it's time Take my hand, we will never stop If somebody tried to take you I will pay with a body shot If somebody tried to take you, I will pay with that body shot 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 With that body shot, shot, shot Ey, ey, ella me pide, bro, porque yo soy su grey Contesta, que hoy te voy a ver, hoy mi nombre será yo y tú serás mi rally rey Da lo que orquícese, I can't wait, lo que pida ese culito será mi lace Te creas tú me en el imperio, de King AK Tengo hierro en la cintura con manejo, wey Pero mía no pongo power of power ni rey, ey